Ema tiene 74 años. Como cada mes, cobró su pensión en la caja de compensación. Pero lo que no sabía es que esta vez tendría un beneficio extra. Imagínense que con esto uno ya compra por lo menos lo más principal, que es el arroz, los tallarines, el aceite, la pomarola. Y después uno va haciendo las cositas como se pueden, porque como está de cara y las pensiones no son buenas. Y es que tal, como anunció el presidente de Gabriel Boric en su cuenta pública, el gobierno implementó el pago de un bono extraordinario equivalente a 60.000 pesos. Un beneficio enfocado en pensionados y pensionadas de 65 o más años. Sabiendo todos las dificultades que tienen hoy día los pensionados y las pensionadas en Chile, porque justamente sus pensiones son muy bajas y algunos solo reciben las pensiones del Estado. Por lo tanto, esto es importante difundirlo para que nuestros pensionados también sepan que cuando vengan a pagarse a las cajas de compensación o cuando reciban a través de sus cuentas RUT los recursos del bono invierno tradicional, pero hoy día con esta extensión del bono de 60.000 pesos, la gente va a tener que tener claridad de que nosotros estamos preocupados porque sabemos que su situación, su condición es bastante precaria y por lo tanto necesitamos que el Estado también vaya apoyando a nuestros pensionados y pensionadas. Calefaccionarse, comprar medicamentos y pagar los servicios básicos son gastos obligatorios de cada mes. Esta ayuda viene a solventar en parte estas inversiones. Yo soy sola, yo no trabajo, yo soy del campo, ahora vine para pasar a hacer un pedido con la platita antes de que me llegue más el invierno y suba más las cosas. Ahora se los llevo y voy a estar feliz con su bono, le va a servir para muchas cosas que ya en estos momentos necesitan. A lo largo del país serán cerca de 1.600.000 las y los beneficiados, un monto que se suma al bono invierno entregado en mayo. Este aporte extraordinario consiste en 60.000 pesos que complementan lo que ya habían recibido y que se entrega de la misma forma en que ya se había hecho hace algunos días atrás el pago normal de este bono a las mismas familias y de forma automática. Entonces estamos muy contentos en un momento que es muy difícil, no solamente por los temporales que estamos sufriendo, sino que en general el invierno es una época que lleva mucho gasto y por lo tanto que llegue rápidamente este aporte a las personas que tanto lo requieren es una prioridad. Estos pagos son transferidos a través de depósitos o bien de manera presencial. Un apoyo para EMA, gran parte de estos recursos irán a la compra de alimentos. Usted puede consultar en el Call Center 101 o en el sitio web www.chilatiende.cl para saber y conocer más de este beneficio. Usted puede consultar también a los varios de todos estos recursos irán a la compra de alimentos. La aplicación lea FCome C stunning. Un༠� tightro ses forma de presentar en sus No sé si la guns leaBúkra. Usted puede actually incense e insultar en plaza oli a lamalé para dos en tipos deięgen MTG como unaункцию, Usted tiene un plan de barrels, no se da para ellude elister d alan o la either junta intentó feedback灘 en su beberapaипDR saucore. Ses estén visitas en el fondo y están pendientes,